Yo no tengo ganancias todos los días, entonces me canso. Entonces yo al día, por eso te decía, tienes que tener un plan de acción para que tú puedas comenzar a colocar de dos a tres productos o cinco productos cada día para que tú puedas tener un negocio y que todos los días tú tengas dinero y al final del día puedas decirle, doctor Ángel, le invito un chipil. Le invito un chipil. ¿Qué me parece, hermanos? Hermanos, los hermanos invitados están pero maravillados, están extraordinarios. ¿Y qué tal la calidad, ese puro diamante, puro oro que están recibiendo ustedes? ¿Qué tal? Un aplauso para el mensaje del maestro. Un aplauso para el mensaje del maestro. Un aplauso para el mensaje del maestro.